Música 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 Lo vas a grabar, lo vas a grabar Lo voy a grabar Venga, si lo grabas y lo cuelgas Voy a jugar en serio, tío Porque Porque Siempre salgo, tío, con menos no sé cuántos Bueno, siempre no No, siempre Solo hemos salido una vez, pero bueno, siempre, ¿no? Música Ayer, tú, qué bueno fue Pero yo pillé cacho Música 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 pero la pierna pero charly ha salido con una bomba vas a sentir te paras el pelo y los dos y mi que os pongaré tonto los dos siguientes son masis o altai en dominación y proponar en dominación ORIAAA un soldado enemigo y que le gusta la ice 21 si es que no se no me había planteado usarla de arma principal pero hay que reconocer que es cojonuda la ice 21 cuando mates al lloradio hay que decir hola que ace a ver donde están marcarlos están en charlis hay uno en charlis no hay nadie en charlis si si oh alguien revento voy a pegarle voy están varios están entrando desde abajo vale cuidado cuidado uff mojillo me quedo parado me quedo parado eso es una mocha madre mía venga voy a cambiar de arma no voy a ir ahí con al man joder se espera en revivirme aquí el tejelo quien esta por aqui vamos de excursion venga todos va a ir al juego al de bar portero no 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 en serio le he dado todos al puto palo le he metido el cuchillo esta dando mal tío te gusto el salto que te pegue salta del cine lo salta a los 4 y dije ya la he quedado al ultimo no no te tenia joder oh 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 thank you ese es el sergio que mala suerte ese he sido yo cual es la que decis que va bien la is23 la is21 es una carabina tiene 35 balas de mucha pupita el sergio ese quien es no un fulano no un fulano que ha entrado parece que le gusta el server guau que va que va es venga le gusta a nosotros tenemos buenos encantos oh pero se aguanta juguita como no nos van a aguantar el chaval este no 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 tengo ningun nada para is21 no lo he usado nunca creo pero 4 voy con eso garbi acaba de entrar y se acaba de comer un cuchillito bueno guay el botiquín recogelo no se sabe lo que va a ir ah venga chicos bases el botiquín está a tus pies recogelo dios d p hay 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 t hay hay Iba con el cuchillo dando vueltas por ahí y dígale, no, 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 no. Dámelo. Venga, va. Ole, guay, ole. Me llevé a dos. Aquí está el bote aquí, tío. Perdón. Aguante, independentista. Independientista. Ahora es cuando el Kiki dice que yo soy el bote. Estamos haciendo de puta madre, ¿vale? Pero habría que coger alguna más. Que va, pero los banderas son para pobres. Nosotros a rajar. Madre mía. Menos mal que no hay fuego amigo aquí porque al Chevy le destroce la cabeza. Aquí viene, todo arreglado. Notaba yo algo de presión en la luz. Un saplido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Mucho! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cabrón, Chevy! Estabas metido ahí en el hueco de los Ospanda, eh. Hay que mirarte los huecos. ¡Buena, buena! Tú eres militar. En el cartel del Ospanda está el cabrón. Cuidado con el Ospanda, por eso está bien, tío. No you, no. Con el loot. Arreglado, cocino. Lo lobox. Tiendo. ¡Ah! ¡Vamos, chenep! O... ¡Nada! Vamos, vamos. Como empieza con... La P2, el chenep. ¡Vamos! ¡Cabrón!! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos. Vamos. más para arrasar los de los tías no militamos pero la ley es más de sujetar el gatillo y la verdadera rafaga venga joder no me diste la virgen que bien me ha venido estas municiones que había la valquiria que estaba escribiendo y pensé que venía esa raja gracias no 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 que angustia joder hay que pillar bandera también así por lo que me he comido una playmode he hecho un diablo costa yo Venga que hay que irme de balas Casita Hay que empezar a cambiar Gracias Uy, oigo tiros Me meto en medio perno hoy Estoy dorrando Tu botiquín de primeros auxilios Uy, este La MC4 con el silenciador Eso no, bro Esto es barra Jajajaja Opciones Me han dicho que soy un poco guarro Estos guarros, ¿no? No, no No lo olvides, ¿no? ¿Cómo no lo voy a revivir? No intentáis, no ver de pepero, no intentéis aquí meter un cizaño entre compañeros Te mando leche en Ike y te pone fino O me mocho, no me mocho Puta climber en la cueva, tío Vamos a hablar de política, ¿no? Aquí hay alguno que vaya a votar al PP Más que nada, para saberlo Yo los voto, yo los voto pero fuera de España Los voto No sé que los voto ¿Quién los vota? ¿Quién ha dicho que los vota? Y ahora él El catalán, va a ser el que le vota Me lo he creído yo ahora mismo Mierda, se me cambia a veces a la pistola sola, eh Por la rueda, será No, no, pichando el botón simplemente para atentar y vuelve a disparar y se me cambia Pues que cosa rara, igual el ratón merece campo Me cago Me cago Ya me deja ni revivirte Me joder mucho Esto no, me expló Vaya, esto que es bueno No sé, te voy ardiendo Aquí está tu botiquín, recógelo Mua de la encuadra Joder, sensores de movimiento Joder, veo aquí las putas cuerdas Madre mía Nos falló todo No, si te ha levantado la cabeza, cabrón ¿Quién eres? Te había vestido una que ha perdido y te había costado tanto a tu roja, tío Sí, pero... es que tengo un cabezón que te cagas, tío Hostia puta Maldito Los tenemos encerrados ¡Eres un maldito Charlie! ¡Ostia puta! Los cuatro y los cinco de la cueva ¡Botiquín de primeros auxilios! ¡Me cago en 10! ¡Joder, 200 con más de 25! ¡Ojito! ¡Recoge el botiquín! ¡Nos VKS sí que es muy bueno, no vosotros VKS! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en la puñeta! ¡Uff! ¡El Jarael este, eh! ¡Las Claymore de los cojones! ¿Sabes que la de las Claymore genera karma, no? ¿No era el Jarael? ¡Yo creo que sí! A mí no me ha matado, pero sé que era él El Labio, no estaba en el Labio No estaba en el Labio Nada Es un Labio de vigas ¡Joder! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese TIG nooo! ¡Ese TIG nooo! ¡Mecolcate! ¡Muy rabiado! ¡Eres 7 no lleva! ¿Has pedido munición? Te he hecho un James Bond Joder Me abusas Como nos gustan los guarretes, James Bond Buena Mochu Buena Tim El Darby Pisa el game al invate Y esta arriba aposta, me parece un koala Cuidado Bueno, los koala estan ricos Mira la Claymore esta Es que estan bien extendidas, las pones bien Pasa un ataque destapador Pasa un ataque destapador Las pones ahí que no se ven Toma, no tengo munición, al menos pues te... ¡Oh! Yo voy a lo loco y rajo alguno Te la dedico tío Olé, 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 olé Gracias No puedo resucitar el Darby Ya esta, ya esta, ya esta Tres Pus Tres ¿Sí? Yala, yala Bien, das buena, es para tú, chico ¡Oh, oh, oh! Que se trabado Pierda Split oportunista hay que reconocerle hallar a él que es arquitecto que hay que hacer un puto el estar mundial de colocación de claymore lo mandamos a él y ya está madre de dios pero bueno toma 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 de puta mea pues es la que remontáis muy guapo a mí este mapa me gusta mucho y